¿Quién es realmente Tim Ballard de la película Sound of Freedom? En la película, Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, es un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. ¿Pero sabías que Tim Ballard es una persona real? Antes de unirse a la Agencia de Seguridad Nacional, trabajó para la CIA y su experiencia fue impactante. Pasó años lidiando en casos de explotación infantil y material pornográfico, pero en su mente siempre rondaba una pregunta. ¿Dónde están los niños?